Hoy te entienden López Ortiz, hoy te entienden Guadalajara, Guarango Te clamo hoy, mi taruzú, Carlos Centurión, déjame mi taruzú, mi tarpecú Guarango, hoy me entienden, veis, te llamas a compañeros ¿Por qué vos no pasará? ¿Por qué vos no pasará? Vos saben que me encontré, vos tenés mi buen derecho, no hay, vos no pasará Mala pico se monta, veis, este entero pájaro Te coa por aquí la limón, voy a ese caseta, me llueva y cueta Mi sumarga más redonda, coloqué yo por su droga, cuando negra así va Mi sumarga espeñado, plachi, bellito, dorado, cuando vos se fue bañar Mi tanteidro, masaje, consolar, masaje, prece, poco, bronce, va Mi no viene y que hace, chima, masé, compromete, malo, se no pasará Arregla la serupa, con chau, camuche, hay un baja, media luz y al igual La espeja, peja, pepe, y catú, agua, y se hace, cada paso lo que ya A preparar hidromasaje, ayuda, bronce, adoraya, poe, en el baño del sol Película, ya le inventé, ya se llama, oñón, diré, hay, por rea, hay, coseré, que Porque vos se no pasará Porque vos se no pasará Vos se sabe que me encontra, vos se teme o interés, oma y vos se no pasará Porque vos se no pasará Porque vos se no pasará Vos se sabe que me encontra, vos se teme o interés, oma y vos se no pasará No te hizo una cabecera, coloquena, llenadera, ojo, drinky preferido Vos se tomó en la bañera, quizás ahora y en primera, todo ya fue resolvido La piscina, cuando hay banquillo, coloquino, cancheño, playente y de vericar De segunda a segunda, hace galleta profunda, amargo se no pasará Con la cámara, se zona, heladera, que aburí, ome y whisky con la beba A vos chuchuina, se bañera, la cabocla de primera, por si le pide en galle Y en los cubitos, me está, harina, se wiki, y en que le llamo, cojira, guay andé Añe, pase, me lo interés, oma y a lula, ese interés, oma y vos se no pasará Porque vos se no pasará Porque vos se no pasará Vos se os traba en chile, contra vos se ten, me oye, tenés, oma y vos se no pasará Para mí, cogemos a ver Que está entero, marrón En cuá, por el día de morir, a ser caseta, de lluvia y gueta Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Mami la vieja dice rosa, no peteis, vindo ya, otro viejo año y te la dice rosa, vindo ya, 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 vindo ya. Sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades, y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día de la mañanita, y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día de la mañanita. Mami la vieja dice rosa, vindo ya, 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 vindo Si no encuentro alguna niña que me brinde su cariño yo le digo que la quiero Pero no con toda el alma solamente yo le presto el corazón por un ratito Todos esos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito Todos esos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito Yo sabía yo mucha menos de apelarse o buscar los seños a todos los problemas Hasta que yo te juro no vivas a apelarse a mi ánimo a quien te posee A apelarse a mi ánimo a quien te posee A apelarse a mi ánimo a quien te posee A apelarse a mi ánimo a quien te posee De nada me estés dando, déjame gozar la vida De nada me estés dando, déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida, pero yo tardero por mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo tardero por mi canto Cuando salgo de parlando muchas veces me distraigo con algunas amistades Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tener que siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tener que siempre bien conservadita Pa' tener que siempre bien漸ar para que descanse De nada me estés dando, déjame gozar la vida Y como pérense a mi ánimo a quien te posee ¡Para te posee un plan, déjame gozar la vida Y yo te posee un plan, déjame gozar la vida Y tú conmigo vives resentida, pero yo no puedo Ayúdame gozar la vida Y tú conmigo vives resentida, pero yo no puedo Ayúdame gozar la vida Y tú conmigo vives resentida, pero yo no puedo Como ya tú me conoces te agradezco Me perdones si eres un poco tarde Cuando llegues yo a mi casa quiero verte Voy a tener cariño, tengo pacientes Pero nunca me recibas con desaires Porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desaires Porque así tendré que irme nuevamente Al barra y mi abuelo, no hay potas Y te te posee, tengo seco a morir Hago a que vos ves a yo Hay potas, eres tú más, a yo más, a yo más, a vos y sí A ni que le llorza iré, lleve ahí O si no haja, lleve ahí A ni que le llorza iré, lleve ahí O si no haja, lleve ahí O si no haja, lleve ahí A ni que le llorza iré, lleve ahí O si no haja, lleve ahí O si no haja, lleve ahí Gracias Ahora vamos a ofrecerle Una música paraguaya Creo que es la mejor manera de pedirlo Y a veces me imagina a ambos y si te llaman en el cobella poa Pero yo acuerdí que apoye a coa con radio de cobrame Y cuando te llaman en la radio de la opaca Y no, este es un paño de nariz más de todos los branqueños Y a veces te llaman en la oreja Y a veces te llaman en la oreja A través de la radio A veces personalmente O sea que el nombre de este grupo O de los que te llaman en la oreja A veces siempre Cada vez A la orden Para que un deseo cuita va a ser y voy a pecar Emole y we me vamos a sacar y va a ser a pepe todo Porque en el evento no vengo y me llevo mi oigo gabe Que vos te vea cua, a poco en la cua, no te saca cua Ay, cua, se pide para el huevo y me de llamo Pero en el corazón no va a que te va a llenar Me coberé a mambo, me llevo el tiempo siempre, me coberé Ayer o me coberé, coberé, me de llamo, me de llamo Para que un deseo cua, no te saca cua Para que un deseo cuita va a ser y cae, cae y se te ve Todo el huevo y a pere, se coentí, me de llenar A pere, se ayer, que no va a mal, que no se miro Para que un deseo cua, no te saca cua, no te saca cua Ayer o me coberé, coberé, me de llenar A pere, se ayer, que no va a mal, que no se miro O me coberé, se ayer, que no se miro Y me de llenar, que no se miro cua, no se miro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!